Que no es tan brusco, yo pienso que ahí lo que tú tienes que prepararte mentalmente y mientras que tú te sientas bien físicamente y con el deseo de hacer las cosas bien, da lo mismo abridor que se... Si me dieran a escoger, te diría que el releo es mejor. Para mí, el modo de ver, porque el releo viene en un momento clave, tenso, que el equipo lo necesita y ese es un momento, no sé, yo tenía mi temperamento. Esto ya después cuando, a medida que fui cogiendo experiencia, me calmaba un poco, pero yo era un poco agitado a la hora de lanzar y eso, y que después, al cabo de los años, ya me fui calmando un poco más, fui adquiriendo madurez, entonces, pero al principio era muy inactivo. Bueno, Yonder, una pregunta que también te la tenemos que hacer, obligado. Mucho descontrol en el visual cubano. ¿A qué tú crees que se debe a esto, no sé, a la inexperiencia de los jugadores, de los lanzadores, que llegan muy jóvenes? Necesito que nos los diga porque es una constante y no es un año, es año tras año y se van agudizando, sobre todo con los lanzadores. Te puedo decir que para mí hay varios aspectos. Los lanzadores llegan jóvenes aquí a la serie, que es el mayor nivel que nosotros tenemos. Hay que trabajar un poquitico más en la base, con respecto al control. También, como tú has podido apreciar en los terrenos de pelota, los voos no son iguales, ninguno son iguales al otro, entonces, a raíz de eso, como son tan jóvenes, no saben hacer ajustes en un momento determinado, tienes que estar ahí pendiente a ellos. No bajas el codo, alza el codo, y tienes que estar ahí arriba de ellos. Y pienso que esas son cosas que, a medida de los años, ellos puedan mejorar, pero pienso que esos son los mayores aspectos que dificultan también el descontrol. La mecánica de movimiento que es fundamental en el lanzador. El lanzador que no tenga una buena mecánica no puede tener un buen control. Y ahí viene el traste del descontrol de los lanzadores. Muchos jóvenes lanzadores no les gusta correr. ¿Cree, Yonder, que eso te ayuda? Porque tu generación, la anterior a ti, y la anterior a la anterior a ti, corrían mucho. Sí, yo pienso que ahora la generación es un poco diferente a... No sé por qué, pero la generación es un poco diferente a la que yo jugué y la un poco más atrás. Pienso que deben de tomar un poco más de amor al entrenamiento, si es que verdaderamente quieren llegar a tener un buen resultado. No hay lanzador que tenga un resultado si no entrena. Y no es nada más lo que le diga el entrenador, tú tienes que tener horas extras. Porque en un momento determinado yo le digo a X lanzador, tienes problemas aquí en esta parte de la mecánica de movimiento. Pero ya cuando estás en tu receso, como decimos nosotros, cuando se acaba el juego de pelota, que tú llegas al cuarto, tú tienes que cogerle en un lugar determinado y tratar de... de entrenar eso fuera del terreno de pelota para que se te vaya... para que se te vaya interiorizando en tu memoria. Y entonces, a raíz de eso, puedes mejorar la mecánica y así el control. Bueno, muchas gracias, Yondel Martínez. Todo un placer conversar contigo. Y lo he dicho en varios espacios. El estadio 26 de julio le debe un retiro oficial a Yondel Martínez. Y sabes que le he hablado contigo muchas veces. Porque es que te formaste aquí. Aquí fuiste campeón nacional con La Habana. Lograste el título olímpico lanzando por La Habana. Y aquí en Artemisa después hubo varios años también. Entonces, ya lo digo, en muchas ocasiones, el 26 de julio le debe un retiro a Yondel. Mi hermano, muchas gracias por estar junto a nosotros. Gracias a usted por la entrevista. Bueno, como siempre digo, active la campanita, suscríbase y también comparta nuestro contenido.